Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. Vamos a indicarles esta nueva agenda semanal. A ver, el día de mañana jueves tenemos lo que es la ruleta mágica con esta skin. Para el día viernes tenemos la ruleta de la suerte. No sé si venga el pase élite en descuento, la verdad no sé amigos. Tenemos también lo que es recarga del pingüino. Pre-orden de pase élite. La nueva skin de Arma Royal, que es este de Franco. Y también viene en descuento lo que es el evento FF Digital. Miren, para el día sábado tenemos lo que es hora de fuego, miren. También tenemos lo que es recarga de la batalla. Para el día lunes tenemos el nuevo pase élite. Este es el nuevo pase élite, amigos, miren. Recarga celeste. Y para el día martes va a estar de vuelta la tienda de la suerte con estas esquinas que están acá. Déjame saber aquí en el comentario qué tal este nuevo agenda semanal. Suscríbete para más videos como esto.